El pase de Jairo para Jeffrey Macías, encuentra espacio, continúa Jeffrey, penal, 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 penal a favor de los lobos de la UPN, el jugador hasta el momento del partido, Jeffrey Macías consigue este lanzamiento penal. Y creo que no hay discusión, creo que la falta es evidente, la manera en la que llega a golpear al jugador de la UPN, en este caso Eber Alvarado, pues no deja lugar a duda, lo vamos a ver aquí, lo vamos a analizar junto a don Reinaldo Salí. ¡Upa! Reinaldo, Reinaldo, dígame, cuénteme. Esa sonrisa, ¿qué significa? Sí hay contacto, ese brazo de Alvarado que sale de su posición normal y viene a desplazar al atacante que lógicamente ahí se vuelve bastante frágil y magnifica la acción pero que en definitiva es un empujón. Sí, yo creo que comparto, de entrada igual nos parecía penal a todos porque se captaba la fuerza con la que finalmente impactaba Eber Alvarado. ¡Adelante, Fernando! Un dato interesante, Jeffrey Macías le está haciendo difícil la tarde al técnico que lo hizo debutar en primera división del fútbol hondureño, fue Raúl Cáceres quien le dio su primera oportunidad en el torneo clausura 2022 ante Real Sociedad. Ah, mira que buen dato de nuestro compañero Fernando Romero lo hizo debutar Raúl Cáceres así que tiene bonitos recuerdos también Jeffrey Macías y fíjate que yo no sé si exagera Jeffrey Macías lo que pasa es que también, mira, Laquito, ¿no? Es un jugador muy joven, entonces un cuerpo a cuerpo de otro jugador lo termina desplazando. Creo que lo vimos en la jugada contra Oscar Gregory González, por ejemplo, fue evidente ahí como había una superioridad física de Gregory ante Jeffrey Macías y acá igual ahora.